Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9, Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés. Esta vez tenemos un tema interesante con invitados altamente competentes. Se trata de las conservaciones de los humedales en el Gran Concepción. Para ello, contamos con el profesor Ricardo Barra, el es bioquímico, doctor en ciencias ambientales y director del Centro de Ciencias Ambientales EULAP de la Universidad de Concepción, el profesor Marcelo Pavés, biólogo marino, doctor en oceanografía e investigador del Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y el profesor René Herrera, el es abogado, magíster en Derecho al Trabajo de la Universidad Social, coordinador de la Lídera Jurídica de la Universidad de la América. Y yo quisiera agradecer a quienes se producen este programa que inviten a personas de universidades distintas. Ese es el espíritu que nos tiene que animar. Todos juntos podemos aportar porque la verdad es sinfónica y agradezco que este programa sobre todo nos una. Yo quisiera, en primer lugar, preguntarle a los tres, ¿cuál es la realidad en el ámbito de los humedales en el Gran Concepción y cuáles son los desafíos para el futuro? Y podemos empezar por el profesor Barba. Bien, primero que nada agradecer la invitación que nos hace usted, don Fernando, y de su equipo para poder compartir hoy día con la audiencia sobre un problema que es un ecosistema, un humedal es un ecosistema muy valioso desde el punto de vista de la biodiversidad que sostiene y de los servicios que nosotros como humanos obtenemos de ello. Pero esto es algo que tiene un valor reciente. Antiguamente muchos de estos sistemas eran considerados pantanos y la típica acción que se hacía y se hizo durante muchos, muchos años en nuestra ciudad fue rellenarlo, ya para permitir carreteras. Por ejemplo, la salida a Concepción hacia Cabrero era todo un complejo de humedales y muchos nos recordaremos, los más antiguos sobre todo, de las grandes inundaciones que hubo el año 2006, ¿se acuerdan? Entonces, son ecosistemas súper importantes que están siendo revalorizados y resignificados, digamos, hoy día, en cuanto a su protección y en cuanto a la valoración de los servicios y los beneficios que nosotros como humanos obtenemos desde ellas. Entonces, estos ecosistemas son complejos porque a veces parecen pantanos, son suelos saturados, tienen distintas complejidades, algunas tienen características de laguna, otros bordes de río, otros estuarios, que es donde el mar se conecta con los continentes, etc. Tienen distintas manifestaciones y son ecosistemas tremendamente complejos, pero súper, súper útiles. Si uno quisiera describir, digamos, hacer una analogía, don Fernando, de qué son los humedales, yo diría que la mejor descripción es que son los riñones, cumplen la misma función de los riñones en el ser humano. Un humedal son los riñones del planeta, digamos, son los riñones de los ecosistemas, es decir, purifican el agua y prestan una enorme variedad de servicios y, por lo tanto, son ecosistemas que tenemos que cuidar y proteger, por cierto. Desde ese punto de vista, profesor Pávez, ¿cómo estamos? En Concepción, pero también en Chile, hablámonos a lo que pasa en Chile, al mundo. Bueno, me sumo a las palabras de Ricardo, de agradecer por la invitación a este programa y poder llegar a bastante gente, ¿cierto?, que está interesada en este tema, que, como bien dice Ricardo, es un tema muy... Los ecosistemas de humedales tuvieron su importancia desde hace mucho tiempo, pero tomaron mucho más fuerza también de parte de la misma comunidad. La misma comunidad se dio cuenta de la problemática que generaba este tratamiento que se le estaba dando a los humedales, ya sea de relleno, de intervención, ¿cierto?, fueron achicándose geográficamente para poder darle un poco de paso al progreso, entre comillas, ¿cierto? Y, como bien dice Ricardo, tienen una gran cantidad de servicios ecosistémicos que a nosotros nos entregan bienestar, y esa es la gran paradoja que existe. Nosotros los dañamos a ellos y ellos nos devuelven ese daño, finalmente nos quitan de servicios de bienestar. Ahora en Chile se ha promulgado, el año pasado, en enero del 2020, ¿cierto?, la ley de humedales urbanos, que la 22.202, que ha sido un impulso súper importante en la defensa, conservación y preservación de los humedales urbanos, y que entrega herramientas, herramientas, digamos, legislativas, herramientas a la municipalidad y también al Ministerio de Medio Ambiente para poder proteger de mejor manera estos ecosistemas tan importantes. En ese sentido, creo que se ha avanzado bastante con respecto a años atrás. Cabe señalar que desde hace 30 años atrás, la disminución en las áreas geográficas de estos humedales ha sido súper importante, por lo tanto, la promulgación de esta ley nos da herramientas para poder protegerlos y poder conservarlos con todos los servicios ecosistémicos que ellos nos entregan a nosotros y a la comunidad en general. Ha sido muy interesante que tanto el profesor Barra como el profesor Pabé han hablado de conservación, de derecho. ¿Cuál es el aporte que hace el derecho? ¿Y están protegidos los humedales en Chile o estamos atrasados respecto de otras legislaciones? Don René. La pregunta viene, es muy interesante, básicamente porque si bien se promulgó la ley de humedales a principios de año y ahora hace muy poco, también dio la luz del reglamento que lleva en el fondo a la aplicación de la ley de humedales urbano. Hay otros elementos también de carácter internacional que también protegen a los humedales, como por ejemplo el desconocido, que determina también, en cierto sentido, para los que somos del mundo del derecho, que de repente manejamos códigos que, si bien están basados en los científicos, de repente necesitan ciertos elementos más estructurados, el convenio Ramsar, que se utiliza para hablar de en qué casos puede haber o no puede haber un humedal. Sabemos que en realidad la ciencia puede, lo ve de otra manera, pero dentro del mundo del derecho a veces es necesario clasificar las cosas. En ese mismo sentido, falta en cuanto a la producción de humedales y a mí lo que me preocupa en gran manera, sobre todo dentro del contexto político histórico en el cual nos encontramos, es que, como la ley precisamente de protección de humedales urbanos sale hace muy poco, podría mucha gente pensar de que en realidad con eso ya es suficiente para la protección de los humedales, para el cuidado y para la promoción de la sana vida o respetar estos hábitats. Pero finalmente, y el problema que ahí tenemos, es que en realidad no es así. Todavía hay muchas cosas que faltan, todavía hay ciertas situaciones que es necesario darle protección que por temas legales y por que en el fondo topa con otros derechos de otras personas, principalmente, finalmente no se puede llevar a cabo una protección más plena y más exitosa. Una pregunta, don Ricardo y don Marcelo, ¿qué es exactamente lo que están investigando ustedes en sus respectivas áreas de trabajo? Creo que sería interesante porque en general el mundo de la ciencia es un mundo silencioso, no es un mundo de publicidad que requiere muchos años de trabajo para poder llegar a alguna certeza y creo que sería interesante que ustedes nos dijeran en qué están exactamente como investigadores y también como universidad. Y la misma pregunta, por supuesto, después para el abogado que nos acompaña. Don Fernando, mire, bueno, usted sabe, en Chile la investigación científica recibe muy poco apoyo por parte del Estado, digamos. Chile es uno de los países que invierte muy poco en investigación científica, pero a pesar de eso los científicos chilenos hacemos un tremendo esfuerzo y yo creo que ese esfuerzo es más valorado a nivel internacional que a nivel local. Eso, digamos, tenemos más científicos chilenos conocidos a nivel global, digamos, mundial, reconocidos, etc., que científicos valorados a nivel local. Si no, cuando en Chile hay emergencias, ¿cuándo se llaman los científicos? Me pregunto yo. Ahora último, ni siquiera ni en el combate a la pandemia, digamos, se les ha hecho mucho caso a la comunidad científica. Y eso es porque quizás nosotros fallamos en comunicar quizás la importancia de la labor que nosotros hacemos. Nosotros, por lo menos en lo que a mí concierne, digamos, yo trabajo en los temas de contaminación, incluyendo los humedales, digamos, contaminación ambiental. Seguimos ciertos contaminantes que son extremadamente peligrosos, pero que también son producidos por la acción humana y evaluamos cuáles son los impactos y efectos que tienen esos contaminantes en los organismos que viven en estos ecosistemas, que son una señal de cómo está la salud del ambiente. Así como tenemos la salud humana, el ambiente también nos da señales. Y las señales, para ser francos, digamos, son bastante preocupantes. Vamos a hablar de eso. Claro, los niveles de contaminación que nosotros hemos verificado, digamos, en vez de ir disminuyendo, que uno diría, bueno, con todas estas normativas y sistemas de control y monitoreo ambiental, debiéramos tener un ambiente más saludable que el que teníamos hace 30 años. Pero acabamos nosotros de sacar, cumpliendo los 30 años de la eula, un libro que hace un balance de lo que era la cuenca del bio-bio, 30 años atrás y de lo que es hoy día. Y hay signos de preocupación muy importante, y entre ellos está justamente la pérdida de estos importantes ecosistemas de humedales, que estamos observando con mucha preocupación. Se están perdiendo y son importantes reservorios de agua ahora que estamos en sequía. Son importantes reservorios de un recurso que es vital, ¿no es cierto?, para la mantención de la vida, que son, digamos, juegan un rol fundamental, digamos, en mantener el agua, en tratar el agua, en purificar el agua. Gracias a estos humedales, en general, podemos indicar que la calidad ambiental no es peor. Pero muchos de estos humedales se han transformado en verdaderos basurales, porque era la mirada que teníamos antiguamente, ¿no es cierto?, la gente botaba la basura, y si uno todavía realiza, digamos, visitas a ciertos humedales que están más cerca de áreas urbanas, los encuentra muy perturbados, encuentra neumáticos, restos de sillones, etc., porque la mirada que había, ¿no es cierto?, era un basurero, digamos. Y sin duda, esta mirada que nos está cambiando, incluso leía con mucha atención, y usted como católico, ¿no es cierto?, habrá conocido la encíclica Laudato Si, ¿no es cierto?, donde se hace una remirada, una remirada, ¿no es cierto?, desde la Iglesia, pero también de la comunidad global, a nuestra relación entre nosotros y la naturaleza. Me tocó participar el año pasado, en plena pandemia, en un informe que hicimos con las Naciones Unidas, que le pusimos Haciendo las Paces con la Naturaleza, y hacemos un urgente llamado a los científicos a reconstruir nuestra relación con la naturaleza, porque hemos, en palabras de don Antonio Guterres, el Secretario General de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que él le puso al informe Haciendo las Paces con la Naturaleza, porque en su visión, y en la visión nuestra también, hemos estado prácticamente en guerra, entonces, como hemos hecho una guerra a la naturaleza, tenemos que hacer un plan de reconstrucción, ¿ya?, y dentro de ese plan de reconstrucción está, por cierto, conservar, mantener, ampliar en lo posible estas áreas de protección natural, que son estos importantes ecosistemas como los humedales. Es evidente que hay una rebelión, en cierto sentido, desde la tierra que nos fue cuidada como hermana tierra. Don Marcelo, ¿a qué se dedica usted y específicamente en qué está, y sobre todo en relación a los humedales? Bueno, quisiera agregar un puntito antes de referirme a su pregunta, don Fernando, que efectivamente lo de ser usados como basurales es efectivo, la gente lo ve en ciertos lugares incluso como un problema, porque genera mosquitos, que están muy cerca de sus lugares de donde viven, pensando siempre en esta mirada antropocéntrica de que el hombre está sobre la naturaleza, y la naturaleza está absolutamente a su servicio, y no ha incorporado el hombre como otra especie que dentro de todo el ciclo. Y esa mirada es la que tenemos que cambiar definitivamente, porque somos parte del sistema, somos parte del sistema. Por lo tanto, nuestras acciones también tienen efecto sobre la tierra, y en este caso sobre recursos tan importantes como el agua, y como por ejemplo, como un purificador de gases invernaderos, los humedales son sumideros de CO2, que es uno de los gases invernaderos más importantes, ¿cierto?, a través de la producción primaria de la vegetación adyacente, y además del enterramiento, sobre todo en humedales costeros, ¿cierto?, donde hay enterramiento de mucha biomasa vegetal que se sume, por lo tanto está chupando CO2, está quitando el CO2 de la atmósfera, y nos está dando un alivio, si no sería mucho más terrible. Ahora bien, nosotros como CREA, y aprovecho de dar un saludo a todos mis colegas, ¿cierto?, y agradecer también al director, a don Dago Herto, que me dio la oportunidad también de estar acá, nosotros trabajamos en el área ambiental desde varias aristas, dentro de las cuales hemos empezado a trabajar con humedales, y ahora, en este momento, estamos trabajando en un proyecto bastante interesante, que es un proyecto FIC, un fondo de innovación para la competitividad, financiado por el gobierno regional de Bio Bio, ¿cierto?, empezamos a finales del año pasado, que trabaja sobre humedales costeros, humedales costeros aporta el desarrollo local. ¿Cómo podemos conjugar este asunto? Nosotros estamos trabajando entre humedales costeros, en Rocuán Andalien, en Boca Maule, y Lenga, donde estamos generando una línea base actualizada ambiental, a través de una multitud de parámetros de calidad de agua, para un poco ver cómo está la calidad de agua en esos humedales, y poder, también identificando algunos servicios ecosistémicos que podrían ser útiles para nosotros, y generar también algunos parámetros de biodiversidad, ¿cierto?, en peces, en aves, también generar una morfometría nueva, y hacer una prospección de los servicios ecosistémicos para poder identificarlos, y trabajar de la mano con las comunidades, para poder generar estrategias de desarrollo, pero estrategias de desarrollo limpios, sustentables, quizás no tan grandes como los grandes proyectos, como podrían ser inmobiliarios, como podrían ser ciertos viales, que generan demasiado impacto, sino que ponernos ingeniosos en ese sentido, y poder entregar identidad, por ejemplo, a las comunidades que viven alrededor de los humedales. En eso estamos trabajando en este momento, y hay algo importante, que también Ricardo lo nombró, es que la ciencia a veces la gente nos ve como lejos, nos ve como en un laboratorio, ¿cierto?, o como muy arriba, ¿cierto?, en un altar intelectual, que no es tal, pero además nos cuesta llegar con el mensaje, con el mensaje menos técnico, más amigable, ¿cierto?, más universal, hacia las comunidades, y hacia las juntas de vecinos, hacia las personas, poder entregar ese mensaje, y, digamos, embeber a la gente en lo que estamos haciendo, involucrarla en el problema, porque finalmente ellos son los que viven alrededor del problema, por lo tanto, nuestra responsabilidad, y nosotros más que nada, sobre todo, crea que depende, ¿cierto?, de la vicerrectoría, de la vinculación con el medio, nosotros tenemos una misión de poder involucrar a las personas, explicarles de la mejor manera posible, e incentivarlas a trabajar junto con nosotros, en poder dar soluciones a estas problemáticas, dándole, por supuesto, las pautas técnicas de lo que nosotros podemos generar. Muy bien, don René, ¿en qué está usted, desde la vereda del derecho, que, como hemos visto, se une mucho al trabajo que hacen estos dos científicos, tan connotados de la región? Así es, desde la vereda del derecho, principalmente, la protección de los humedales, viene de las propias comunidades, lo legal, y lo, finalmente, lo reglamentario, que fue lo que se actualizó hace menos tiempo, surge también como una necesidad, de los vecinos y las vecinas, de revalorizar sus sistemas de vida, sus formas de vida, mucha gente vive de manera más bien práctica, su vida relacionada al humedal, desde que pescan, desde que preparan, hacen, venden, por ejemplo, arreglos hechos con un poco, también hay comunidades que se dedican, al alistamiento de aves, por ejemplo, el humedal rocual andalien, en específico, recibe gran cantidad de aves, que viajan desde, el otro lado del mundo, sin exagerar, hay algunas aves, como por ejemplo, el gallotín elegante, que queda muy poca especie, que está en peligro de extinción, que anida acá, o sea, en realidad no anida, pero sí, en su vuelo, pasa por acá, por el humedal rocual andalien, entonces, estas comunidades, finalmente, al hacer esta presión, nos vivan también, a la legislación, a ponerse un poco al día, porque estaba muy al bebé, muy al bebé, con el tema de humedal. Yo tengo la impresión, a lo que dice don Benet, tengo la impresión, que la ciencia, va mucho más rápida, que la ética, y más rápida, que la legislación, y ahí se puede producir un vacío. Por supuesto, por supuesto, el derecho siempre llega al final, el derecho siempre es lo último, que llega, en todas las situaciones, humanas, porque básicamente, el derecho requiere, que gran cantidad de gente, esté de acuerdo, básicamente, en lo que queremos, o no queremos, como sociedad, y esos acuerdos, como sociedad, probablemente, llegan, al final del proceso, iniciado, por el primer paso, que en este caso, es la ciencia, determinando cuál es el problema, o qué es lo que debemos proteger, entonces, claramente, dentro de ese esquema de cosas, el derecho siempre llega al final, siempre llega al final, y es lo que notamos ahora, con el tema de la ley de humedad de los urbanos. Bueno, lamentablemente, el primer tiempo, ya se nos acabó, ha sido un programa, de alto nivel cultural, intelectual, yo le agradezco mucho, y la segunda parte, nos vamos a enfocar, al tema educativo, porque, en los tres, ha salido, que, esto, no se da, a conocer, pero al mismo tiempo, es vital, porque si no hay un vínculo, con la naturaleza, si no hay un cuidado, convertimos la humedad, en basurero, la verdad que el futuro, no se ve, muy próspero, hacemos una pausa, y volvemos, estamos con el profesor, Ricardo Barra, de la Universidad de Concepción, el profesor, Marcelo Pavés, de la Universidad Católica, de la Santísima Concepción, y, el profesor, René Herrera, de la Universidad de las Américas, una pausa, José Gómez. Aquí estamos, con nuestros invitados, hablando sobre los humedales, pero, terminamos hablando, de otras cosas, terminamos hablando, de ecología, terminamos hablando, de derechos, y un aspecto, que se habló bastante, de la distancia que hay, entre el trabajo científico, y la comunidad, lo cual, evidentemente, no ayuda, a, generar un respeto, hacia la naturaleza. Ustedes, quiero preguntarle, al profesor Barra, al profesor, Pabé y Herrera, que tienen facultades de pedagogía importantes, en su propia universidad, o sea, ustedes, dialogan, por ejemplo, con, con pedagogía, por ejemplo, los profesores, los futuros, profesores, saben, de esta realidad, para transmitírsela, a los alumnos, tienen espacios, como este, de, de vinculación, o, o todavía, sienten que, los, los tienen encerrados. Yo diría, don Fernando, que tenemos un, un vacío, digamos, todavía, ¿no? De, de, de trabajo más colaborativo, e interdisciplinario, al interior de la universidad. En los países más avanzados, una de las tendencias que uno observa, es que, las fronteras disciplinarias, se hacen cada vez más difusas. ¿Ya? Los problemas, son tan complejos, los problemas de la modernidad, de la posmodernidad, para algunos, son complejos, y por lo tanto, requieren abordaje interdisciplinario. Y en eso, la ciencia ha ido dando pasos, bastante importantes, y en particular, las ciencias que se preocupan, del medio ambiente, que en un principio, fueron dominadas, por, no es cierto, el carácter biofísico, del problema ambiental, pero que posteriormente, no es cierto, nos damos cuenta, que detrás del problema ambiental, hay un problema socio, social, político, económico, que tenemos que abordar, en su integralidad, para dar solución, a los graves problemas, que hoy día, enfrentamos como sociedad. Yo digo que, este siglo, el siglo XXI, va a ser el siglo, donde se revaloriza la ciencia, también. Hay una mirada, hacia el quehacer científico. Pensemos en la pandemia, para que todos los telespectadores, estemos en la misma, ¿no? en un año, en un año, se crearon al menos seis vacunas, contra el coronavirus. En un año, eso nunca había ocurrido en la historia. No. Nunca. ¿Ya? Lo que ha fallado ahora, en el combate al coronavirus, no es la respuesta de la ciencia, fíjense ustedes, es la respuesta de la política, y de las sociedades, ¿no es cierto? Entonces, el abordaje, digamos, de los problemas de la modernidad, requieren, por cierto, la contribución de la ciencia, pero también que la ciencia, escuche a la sociedad. Yo siempre digo, que siempre nosotros en China, nos quejamos a los científicos, el poco financiamiento de la ciencia, pero yo digo también a mis colegas, que tenemos poco financiamiento, porque la sociedad, nos ve en nosotros, como científicos, una respuesta efectiva, a los problemas que hoy día, la sociedad manifiesta. Entonces, debemos ser mucho más proactivos en este diálogo que tiene que generarse entre la ciencia y la sociedad, la ciencia y la política, por cierto, la ciencia y la economía. Entonces, yo creo que ahí tenemos un vacío, que tenemos que ir, por cierto, promoviéndolo al interior de las universidades, de las casas de estudio, de promover el trabajo colaborativo, interdisciplinario, porque sin duda, van a ser en ese espacio donde vamos a obtener la respuesta a los graves problemas ambientales, sociales y políticos que hoy día enfrentamos como comunidad global, que tienen expresiones locales muy, muy fuertes y graves, ¿no es cierto?, como es la crisis económica que nos está golpeando duramente producto de esta pandemia. Entonces, yo digo, necesitamos avanzar en la transformación de cómo la universidad enfrenta estos problemas hoy día, pero también necesitamos reformar las escuelas, las escuelas, la educación. Hemos gastado tintas, toneladas de tinta en Chile en los últimos 30 años en discutir sobre la educación y vemos que la educación no mejora. Que la educación sigue, perdón, sigue enclaustrada, digamos, en las formas educativas del siglo XX, cuando tenemos que generar competencias para el siglo XXI, que son diferentes, el mundo ha cambiado, tenemos el problema del género, tenemos el problema de pandemia, nosotros en nuestro reporte indicamos que hay al menos 7.000 virus con potencial pandémico o más, de manera que esta no va a ser probablemente la última pandemia que vamos a enfrentar como comunidad humana, van a venir otras, ¿ya? Y para eso, esta experiencia que hemos vivido con este coronavirus, que nos tiene a todos enclaustrados aún, esto nos va a servir para ir enfrentando, ojalá de forma mucho más efectiva, las pandemias que se nos vengan en el futuro. Yo quisiera que Marcelo responda a la pregunta que le dice, pero tenemos una que quiero que quede en el tintero, que es cuánto del Producto Interno Bruto se invierte en ciencia, iba a decir gasta, pero no, cambié la palabra, se invierte, que es distinto, en ciencia respecto de otros países, pero esa va a ser la pregunta después que nos conteste cómo dialoga y me gustó mucho el concepto de fronteras difusas, hoy día es impensable, una carrera que no mira todo el mundo. Don Marcelo. Sí, efectivamente, don Fernando, la ciencia ha aumentado su interdisciplinaridad en términos de hacer lazos con diferentes profesionales de distintas miradas, ¿cierto? En general, los proyectos que se generan tienen distintos actores que van apuntando hacia los campos que se complementan finalmente. En el caso del proyecto que le comentaba, tenemos tanto biólogos, ciertos físicos, geógrafos, trabajadores sociales, etcétera, porque finalmente tenemos que cubrir todas las aristas. ¿Filósofo? Filósofo, no, en el proyecto no hay filósofo, pero sí la filosofía, bueno, ahora está la, digamos que está fuerte todo lo que tiene que ver con socioecología. La socioecología se inserta al hombre en esta problemática que es más bien biológica, científica, y se le da una preponderancia a esa área. Bueno, Ricardo y en el EULA también tienen varios proyectos que son súper interdisciplinarios, también conozco lo que han hecho en el Instituto Millennium de Oceanografía de la Universidad de Concepción también, y lo que están haciendo, por ejemplo, el Núcleo Tecnológico de la Universidad Católica, que también tiene un trabajo interdisciplinario, y lo que nosotros hacemos en el CREA. Pero, ¿sabes que yo soy un poco más optimista en lo que se refiere a la ciencia bajada a la comunidad? Me ha tocado en varios proyectos que hemos estado trabajando, tanto en las zonas del secano costero, como en la Bahía de Concepción, donde llevamos un proyecto de una plataforma social, económica y ambiental de la Bahía de Concepción, y también en este, darme cuenta que existen varios grupos de profesores de colegio asociados en dirección hacia el estudio del ambiente, y ellos tienen grupos organizados donde ellos están trabajando en estos grupos para poder incentivar a los estudiantes, tanto en talleres de ciencia, talleres de reciclaje, talleres de sustentabilidad, que quizás son pequeños, pero son un aporte directo, porque recordemos que es distinto preparar a las nuevas generaciones que a los que somos un poco más viejos, que somos un poco más testarudos, quizás, la gente es un poco reacia a recibir cosas nuevas en ese sentido, y los niños no, los niños están abiertos a recibir, a recepcionar como una esponjita, van, ellos mismos después educan a sus padres, ellos mismos después les dicen a sus padres, esto no se hace, no hagas esto, cosas tan pequeñas, no sé, corta el agua cuando te laves los dientes, qué sé yo, no dejes la luz prendida si no la estás usando, que son cosas súper pequeñas, pero un granito y otro granito van sumando en este caso, para la problemática que tenemos, y me he dado cuenta que hay muchos profesores de colegios, incluso profesores de colegios con bajos recursos, con bajos aportes, en este caso del Estado, que a partir de su propia iniciativa generan una atención en los estudiantes súper importante, por lo tanto, yo lo veo con un poco más de optimismo, sé que hay que poner esfuerzos, hay que poner esfuerzos desde la academia en esa área, pero yo soy optimista, creo que vamos en buen camino, quizás un poco lento, pero yo creo que esto va a ser, va a seguir creciendo de manera exponencial, eso es lo que también esperamos todos, y a través de la universidad llegar a esos lugares donde es más difícil tener acceso al conocimiento y poder recibir de buena manera, porque los niños, los niños sobre todo, siempre están dispuestos a recibir esta información y quedan tan asombrados como el público que no entiende un poco de los temas, que realmente esto nos afecta directamente, no es una cosa lejana ni del Olimpo ni nada, es bien terrenal. Sí, mira, lamentablemente la distancia que media todavía entre los distintos estamentos de la sociedad son muy grandes y evidentemente que tenemos que soñar que cada sala de clase sea un lugar de respeto a la naturaleza y empezando por donde se bota la basura, qué se hace después con ella, nosotros estamos muy interesados en promover eso en nuestros colegios, así que muy bien y cómo ves tú esto profesor Herrera en el sentido de la manera como se vincula este interés por la naturaleza, por la ciencia, por la ciencia del derecho, la ciencia jurídica y la realidad. Como han dicho tanto Ricardo como Marcelo el proceso es lento el proceso es lento y básicamente el proceso es lento porque es contracorriente por llamarlo de alguna forma. Cuando uno analiza por ejemplo empieza a analizar que algunas de las cosas que a la universidad le interesa por ejemplo como los posgrados tanto realizar posgrados como que los profesores tengan posgrados cuando uno analiza por ejemplo los posgrados se da cuenta de que lo que buscan es una especie de hiperespecialización en un tema muy específico valga la redundancia. Entonces ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien por ejemplo está haciendo un postdoctorado no es que sepa mucho de ciencia aplicada matemática, etc. sino que respecto de un punto muy específico de su área él está haciendo un aporte que probablemente pueda mover la barrera del conocimiento. Entonces tenemos gente que está formada de una manera hiperespecializada a la cual le están pidiendo no, se están pidiendo que empecemos a hacer trabajo interdisciplinario porque es necesario para salvar el planeta. Pero finalmente no va de la mano con aquello para lo cual nosotros fuimos preparados nosotros fuimos preparados para todo lo contrario para tener un conocimiento que es súper específico. El problema es que ese conocimiento específico es útil pero tanto así que no solamente es útil para el doctorado por poner el ejemplo sino para la señora que vive aquí al lado de tu medal que hace tejidos con junco y que los va a vender a la fe y con eso paga la fe entonces el proceso yo creo que este proceso de tender hacia esta multidisciplinaridad no solamente es necesario desde la parte de la academia entendida como los profesores sino que también desde extendido desde la formación de los estudiantes entonces es importante que este tipo de temas se toquen de esa manera más amplia también A propósito de eso quería hacer una consulta al profesor Barra y Pabé porque bueno me llama la atención positivamente la pasión con la que hablan de estos temas que son van mucho más allá del tema científico aquí se habló de política se habló del aporte de la ciencia etcétera ¿hay vocaciones científicas en este minuto en Chile o sigue siendo una carrera muy especializada y por así decirlo de élite en el sentido que no muchos se aventuran porque es un trabajo arduo o sea hoy día el científico es la antítesis de la inmediatez de lo rápido de lo efectivo estos son procesos lentos por ejemplo los medicamentos efectivamente lo de coronavirus fue muy notable porque sacar adelante un medicamento son 12 años eso está estudiado etcétera entonces ¿se sienten solos o hay posibilidad de nuevos científicos? que no es un tema menor para Chile sí yo diría que hay varias varias cuestiones ahí hemos notado que hay una una baja en el interés por seguir carreras de ciencias en la universidad de hecho hay incluso carreras tradicionales digamos que han tenido problemas de matrícula por incorporar nuevos estudiantes motivados por seguir biología química etcétera entonces ahí hay un hay un tema que seguramente se puede ir resolviendo a través de estos mecanismos de colaboración como muy bien indicaba Marcelo y René digamos de ir difundiendo más el labor de la ciencia tenemos el caso de la astronomía en Chile digamos son estrellas mundiales digamos nuestros autrónomos y hay mucho interés si usted mira la juventud digamos hay mucho interés jóvenes por querer seguir la carrera porque la oportunidad de estudiar astronomía en Chile es una oportunidad de oro yo no sé si ustedes saben pero los astrónomos chilenos como los lugares de observación están en Chile tienen un tiempo de observación mayor al que tiene cualquier otro científico de otras partes del mundo entonces la posibilidad de hacer descubrimiento es mayor es más alta la posibilidad de hacer descubrimiento como lo han hecho chicos jóvenes licenciados incluso en astronomía en la universidad de Chile de nuestra universidad en Concepción también es notable pero tenemos el sesgo también o sea primero bajo interés en seguir carrera científica y en segundo el sesgo del género que es otro gran problema de mujeres motivadas en seguir carrera del área científica sin duda hay casos notabilísimos en Chile de lideresas en la investigación científica en distintas áreas del conocimiento pero ese sigue siendo todavía una barrera y para responderle Monseñor la pregunta sobre la inversión en Chile de acuerdo depende de cómo saquen las cuentas pero es el 0,38% del Producto Interno Bruto y comparado con un país de la OCDE países de la OCDE 2,2% el promedio Corea del Sur 4,5% Israel 4,2% digamos Corea del Sur Monseñor y ustedes saben lo también nosotros tenían casi los mismos indicadores económicos de nosotros en los años 60 los mismos éramos igual de pobres entonces uno se pregunta bueno cómo ellos llegaron al nivel que tienen hoy día porque yo estoy seguro que muchos de ustedes están usando algo coreano con tecnología Samsung LG o cualquier cosa en sus celulares cómo llegaron a eso y fue justamente a través de la educación yo digo volviendo al tema don Fernando yo le sugeriría que en cada colegio en todos los colegios en Chile debiera haber una huerta fíjense usted una simple huerta nos enseña de biodiversidad nos enseña de química nos enseña de alimentación saludable nos enseña de un montón de cosas que son tremendamente fáciles de implementar no son grandes transformaciones que tenemos que hacer tenemos que cambiar nuestra forma de enseñar nuestra forma de enseñar a estas nuevas generaciones que van a tener estas otras nuevas demandas digamos o sea imagínese usted que en el principio de la pandemia todos estábamos preocupados de dónde íbamos a sacar mascarilla porque las traíamos de China ¿se acuerdan? se estaban quedando no había alcohol no había mascarilla y fue impresionante digamos y darnos cuenta de que habíamos perdido una capacidad de autoproducir cuestiones que son fundamentales y básicas para combatir la pandemia pero también para luchar en favor del medio ambiente etcétera digamos tenemos muchas capacidades que tienen que ser desarrolladas con mayor intensidad yo he participado yo he participado en algunas ferias de tecnología de los jóvenes en los colegios por ejemplo la que promueve mucho una feria en la Universidad Vivo Vivo y la verdad que uno queda muy impresionado de cómo los jóvenes tienen una gran capacidad por ejemplo en el mundo en el mundo de la robótica esta experiencia bueno yo veo que el tema educativo le interesa mucho nos queda muy poco quedan dos minutos lamentablemente porque ha sido un gran programa esta experiencia aprender haciendo le dejaría la palabra a don Marcelo y a PN para que cierren aprender haciendo pero tiene que ser muy breve porque el tiempo el tiempo se nos va y ha sido un gran programa Marcelo sí solo agregar una cosita chiquitita lo que decía Ricardo por ejemplo de darle prioridad a los científicos aquí a la ciencia en Chile y están usted escuchó las cifras que dio Ricardo casi para la risa ¿cierto? y cuando viene el problema tenemos que reaccionar somos reaccionarios en realidad ¿cierto? no somos y además generamos generamos una buena estamos siempre exportando por ahí algún ministro dijo en algún momento traigamos profesores buenos de afuera solamente digo eso con eso para muestro un botón ahora lo que usted lo que usted nos pregunta bueno yo creo que una de las mejores maneras de poder incentivar a los niños a aprender ciencia es poder hacer cosas haciendo así es muchos colegios muchos colegios están trabajando en sus certificaciones ambientales ¿cierto? y trabajando en huerta invernadero en lombricultura ¿cierto? en sistemas de captación de agua en sistemas de recirculación de agua así es y todo integrado pero ¿sabe qué? como yo lo veo lo veo más como como una algo que los profesores con su impronta con su impronta propia si hay alguien que en general o sea no hay una línea que diga esto es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer sino que cada profesor interesado en un poco cambiar la mirada va son iniciativas más particulares exacto no es una línea le voy a pedir al profesor Herrera que se despida con una frase porque el tiempo se nos acabó y no es bueno cortar un programa como este profesor una frase va a terminar una frase que difícil yo creo que la única frase acá yo creo que más que una frase es una palabra no más respeto 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 bueno yo le agradezco a los tres ha sido un gran programa creo que nos ha dejado muchos desafíos y quienes tenemos responsabilidades en el ámbito educativo tenemos mucho que que promover le agradezco a ustedes tres que estén en la academia este diálogo este es su programa de cultura le agradecemos mucho su presencia canal 9 bio bio televisión junto a universidad católica de la santísima concepción y arzobispado de concepción presentaron diálogo las y ha y ah acá